Amigos de YouTube, miren aquí esta playa, es la playa de Imperial Beach, California. Miren, ayer acaba de llover muy fuerte y había mucho viento. Y este, pues hoy vine aquí a mirar el mar. Miren las olas que bonitas están. Para allá, si se va uno para aquel lado, para allá queda Coronado, la playa de Coronado, más para allá. Pero aquí esta es la playa de Imperial Beach, California. Miren qué bonitas olas, muy bonitas. Nada más que ahorita no se puede uno meter al agua, porque como llovió, pues el agua está contaminada de los drenajes. Bueno, eso es lo que dicen los signs, los señalamientos. Pero miren qué bonitas las olas. Es un día hermoso, aquí en el condado de San Diego, California. Pero esta es la playa de Imperial Beach. Muy bonito, miren. La arena, ya las palmitas. Está muy bonito aquí, muy tranquilo. Ahorita está vacía casi la playa, no hay gente. Pero está muy bonito para venir aquí. Bueno, pues que tengan un hermoso día.